Las Fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. Fábula número once. La zorra y la serpiente. Se encontraba una higuera a la orilla de un camino, y una zorra vio junto a ella una serpiente dormida. Envidiando aquel cuerpo tan largo, y pensando en que podría igualarlo, se echó la zorra a tierra al lado de la serpiente e intentó estirarse cuanto pudo. Tanto esfuerzo hizo, hasta que al fin, por vanidosa, se reventó. No imites a los más grandes, si aún no tienes las condiciones para hacerlo. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.